Bueno, vamos con esta historia donde se mezclan tres causas distintas acerca del polisario. El polisario fue una banda terrorista, separatista, que quiso quedarse con el Sahara español para la Unión Soviética. Ahora, como algunos dicen que se ha acabado la Guerra Fría, pues ha verdaderamente chocante, teniendo en cuenta que Rusia y China, países comunistas, están a muerte contra Estados Unidos, que tratan de quedarse con Europa, como ya se quedó la Unión Soviética hasta la mitad de Berlín y quiso quedarse con el resto, se quedó con prácticamente toda África o buena parte, y lo que no han podido comprar los chinos, los rusos lo han comprado los chinos. África ahora es un continente mediatizado por los chinos y por los soviéticos en la parte norte, a través de Argelia, que era siempre su oficina, digamos, de expansión. Marruecos era proamericano y Argelia era prosoviética, era comunista. Y como era comunista, pues naturalmente toda la izquierda adoraba todo lo que viniera de allí, toda la basura. Salvo el PC oficial, que ese estaba por la transición, no le gustaba que invadieran Checoslovaquia, lo condenó, etcétera, ahora no, ahora esto es el narco PC. O sea, lo que es lo que es de Enrique Santiago son las FARC. Podían hacer sus congresos en la selva colombiana o directamente en La Habana, que es donde viven los capos de las FARC. Y es donde estuvo, como abogado de las FARC, Enrique Santiago, como representante legal de las FARC. En Argelia, y esto quizás se explica lo que pasa, como quería la Unión Soviética, quería buscar una salida al Atlántico Norte. Con la revolución de los cláveres consiguió una salida al Atlántico Sur, gracias a Angola, se quedó con las colonias portuguesas, Angola, Mozambique, básicamente Angola, que es enorme, y ya tenía, digamos, la salida al Atlántico Sur. Quería la salida al Atlántico Norte, que pasaba por el Sahara. España no acabó de descolonizar el Sahara, Marruecos tampoco quería descolonizar el Sahara, Marruecos siempre aspirado a tener el mapa del Imperio Almohade, que es con el que se fotografió el siniestro sicario, también del narcotráfico, José Luis Rodríguez Zapatero, aquella famosa foto en la que aparecía con unos ladrillos, un mapa del ladrillo, Marruecos, tal, y es el Imperio Almohade, el Imperio Almohade que duró nada. Los Almohades son los que perdieron la batalla de las Lamas de Tolosa, que realmente decidió la reconquista. 1212, cuando se estudiaba, las cosas se recordaban, recuerdo a Doña Encarnita Galve, que era mi profesora de Historia, primero bachillerato, decía, y sacaba a alguien a hacer. ¿Y cuándo se decide la reconquista? Pues la reconquista que empieza en Covadongas. Hay las navas, las navas, las navas, 1212, 1212, 1212. Mira Mamolín, está en su tienda, llegan todos los reyes cristianos, llega el de Navarra, bum, y saltan por encima los esclavos negros que tenían encadenados. Entonces huyen, ganan los cristianos, se decide la reconquista. Venga, ala, venga, a ver, ay, 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 1212, las navas, las navas. Bueno, hay que saberse la historia. Yo recuerdo cuando me sacan de mis clases, tan a gusto que estaba yo explicando la vida amorosa de López de Vega a las chicas de Covadongas. Bueno, pues me sacan, me llevan de jefe de opinión al diario 16, al primitivo, que aquello era una juerga tremenda, peligrosa, pero bueno. Y tenía una foto, para todo lo que había de Sara, que era Felipe González. Felipe González, estando en la oposición, en la transición, está en Tinduf, que es la capital artificial que le monta a Argelia, es decir, la Unión Soviética, que le monta al polisario. Y está Felipe, dando un discurso, detrás no hay más que arena, no hay ni, pero ni una palmera de plástico, nada. Basile hubiera puesto algo para, o sea, la fábrica de la trola, hubiera puesto, no sé, un oasis, un charco, algo, pero bueno, nada. El desierto, con una especie de ambón, con la bandera de la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, RAS. Y ahí está, pues, decíamos, vamos a liberar, vamos a ayudar, tal. Cuando llegó al poder, se olvidó. Pero no dejó de darles dinero. Que Felipe era como García Márquez, de la teoría de las dos sopas. Y además lo explicó García Márquez, gran escritor y uno de los grandes sinvergüenzas que ha habido. Decía, si en el mundo hay dos cuencos de sopa, las democracias y el comunismo, ¿por qué no comer de los dos cuencos de sopa? Si, hombre, es que este cuenco está matando al otro. Bueno, pero hay sopa, ¿no? Bueno, se pasó la vida al lado de Fidel Castro. Que eso es como vivir al lado del virus de la escarlatina, yo que sé. Bueno, el caso es que siempre ha habido una querencia pro-comunista, pro-soviética, porque los socialdemócratas son occidentales a los que le gusta el Oriente, a los que le gustan las dictaduras comunistas. Y ahora con Sánchez ha alcanzado la perfección, porque toda la política exterior es comunista. Toda, absolutamente. Y ellos disimulen, pero cada vez menos. Borrell, se entiende en todas partes que es un sicario de Caracas. Borrell no representa la política de Madrid. Madrid no tiene política. Y se ha visto con esto, con lo del Gali. El Gali, que es el jefe, el máximo responsable de todos los crímenes del polisario, bueno, pues se ha beneficiado de lo mismo que se beneficiaba el movimiento separatista canario llamado M. Payak, que era paralelo al polisario. Y era para convertir Canarias en una república independiente, naturalmente dependiente de Argelia y de la Unión Soviética. Y aquello duró tiempo, hasta unos atentados en Argelia. Alguien, parece que era Martín Villa, ministro del Interior entonces, en UCD, pues fueron a matarlo. No lo mataron, lo dejaron en una silla de ruedas, pero Cubillo dejó de emitir desde Argelia. Dejó de emitir y se acabó el M. Payak. Sí, sí, pero es que mataban a la gente. Y el polisario ha matado a casi 300 secuestrados, torturados y asesinados, a más de 300 pescadores canarios, además de degollar a soldados españoles en el Sahara, etc. ¿Y por qué se ha mantenido la política de la izquierda de apoyo al polisario? Porque tú rascas en la izquierda y te sale el sinvergüenza de Felipe en Tinduf. Felipe en esa época se plantó en Moscú. El Moscú de la Unión Soviética, el Moscú del Gulag, el Moscú de Andropov, de Chernenka, el Moscú criminal, el asesino, el genocida, de los 25 millones de muertos. Se planta allí con Alfonso Guerrero y con Miguel Boyer y con un tío del PSC, se van al Kremlin y firman un tratado por el que si España entra en la OTAN, que iba a entrar, ellos la sacan. Y a cambio, ¿a cambio de qué? A cambio de romper el PC. Y los rusos cumplen. Hacen una escisión, la de Ignacio Gallego, que rompe el PC. El PC no tiene mucho éxito en las primeras elecciones, pero tenía veintitantos escaños y quedó en dos. Y el que no cumplió fue Felipe, que dijo, OTAN de entrada no. Entramos en la OTAN, mayoría parlamentaria, absoluta, tal y cual, y luego de salida tampoco. O sea, OTAN de entrada no. Sí a la Alianza Atlántica, pues si la Alianza Atlántica es la OTAN, parecía que fuera otro supermercado. La Alianza Atlántica es la OTAN. Dice, pero no en la estructura militar. Dice, pero si la OTAN es una alianza militar, si estás en la OTAN o Alianza Atlántica, ¿cómo no vas a estar en una estructura militar? Si es una estructura militar. No, no, no. Solo la política. Nosotros, mmm, mmm, mmm. Unos sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas. Pero de aquella sinvergonzonería, ¿qué viene? La vergüenza de que traicionaron al polisario. Y como los han traicionado y los temen, pues saben que son criminales, pues les pagan. Entonces estamos viviendo una política de subvención al polisario y de tapar sus crímenes y denuncias. ¿Y quién aparece, quién emerge como el último abogado del polisario? Pues la figurita de Lola de esta semana, Santi, ahora ya es Santi Pedraz. Santi Pedraz, el de Doña, el que aparece posando así, parece como un anuncio de Máximo Dutti de los 80. La estética es ochentera. El Photoshop es reciente. Pero posa mirando al mundo como si el mundo le debiera dinero. Este es un chulo, igual que Garzón. Son la banda de los cuatro, la banda roja de Prada, Pedraz, Andreu y el capo, que es Balta. El Balta Garzón, el abogado del narco, antes el amo de la audiencia. Son los cuatro de Shanghái. La banda de los cuatro de Shanghái, con la viuda de Mao, que en este caso no es viuda, es la Lola del Balta. La musa de las cloacas, Chang Ching, es Dolores del Gal. Y va a Pedraz y va a hacerle un favor al gobierno. Porque este gobierno, como mandan los comunistas en la política exterior, es polisario. Y nos hemos metido en este lío. Nos hemos metido en este lío, después de que hace unos meses el polisario le declaró la guerra a Marruecos. Dijo que se acabó la paz. La tregua se había acabado, que desde ese momento se consideraban en guerra. Y va y nos traemos al jefe polisario, nos lo traemos aquí a España, damos tratamiento de gran figura, y llega el juez Pedraz y le quita uno de los tres líos que tiene. Él tiene genocidio, tortura, asesinato de pescadores, tiene además la violación de una menor, y tiene un tercer asunto, que es el que Pedraz, en lo que es una fantasmada típica de Garzón y de esta banda, y de Pedraz, va por el procedimiento abreviado para quitarla de medio y sobrese el caso. Y ha salido a la sala de lo penal de la audiencia y dice, pero ¿dónde vas, Olita? ¿Dónde vas, Nicolás? Si tú no puedes hacer eso, ¿dónde vas? Esto solo puede hacer la sala de lo penal. Y el otro, ¡ay! Es que cuando uno está enamorado, quiere gritarlo a los cuatro vientos, dice, no me grites, que eres juez, que ¿dónde vas? Y en estas estamos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. Música 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 ¡Gracias!